Bien, estamos en esta mañana aquí a las afueras del Club Sin Uniforme con Emiliano y Hernán que nos van a contar de una actividad que se va a realizar este 24. Bueno, ustedes me van a explicar de qué se trata y cómo empieza todo esto. Bueno, buen día. Una vez más es la sexta edición del Festival Sin Uniforme. Ya como años anteriores, el 24 de marzo se decidió desde 2015 con un grupo de compañeras y compañeros, activar por el Día de la Memoria para rememorizar lo que pasó en el 76 con la dictadura, los compañeros desaparecidos y caídos. Así que nada, es una manera de tomar de vuelta este active en las calles porque también el mismo 24 a las 15, 30 horas va a haber una marcha que va a ser la primer marcha en salto para rememorizar este día y para volver a traer a la memoria a los compañeros que desaparecieron. Así que vamos a estar el 24 en la plaza y vamos a venir hasta acá, hasta el Club Cultural. Bueno, cuéntenme qué va a suceder aquí cuando una vez que la marcha culmine acá, qué se va a generar acá, qué prepararon para ese lugar. Bueno, buenos días. Bueno, ya de por sí en la marcha va a haber un pequeño... Cada tanto vamos a ir frenando, va a haber intervenciones artísticas, va a haber algunas lecturas, va a haber algunas cositas preparadas y acá lo que vamos a hacer es un festival de rock como se venía haciendo. Agregado va a haber número de folclores, va a haber feria, va a haber cantina, va a haber, bueno, un sorteo de 10 premios que estamos haciendo para sustentar esto, que es algo autogestivo, digamos. Nosotros fuimos con colaboraciones de gente, mucha gente que quiere participar de esto y no tiene el tiempo, no encuentra el lugar. Da una mano a lo mejor sorteando, qué sé yo, algo de lo que hace, alguna artesanía, algo. Bueno, por medio de esa gente vamos a realizar este sorteo para financiarlo y bueno, va a haber, ya te digo, cantina, va a haber comida vegana, va a haber choripanes, va a haber gaseosa, vino, cerveza, para que venga la gente, se acerque, escuche un poco de música, escuche las propuestas que tenemos, va a haber cinco bandas, va a haber intervenciones artísticas adentro, en pequeños grupitos reducidos de a cinco, siempre con protocolo, por supuesto, se pide a toda la gente que venga, que venga con barbijo, que disponga todo lo necesario, la distancia social y bueno, esperemos que esté lindo, que acompañe el tiempo, pero también para que vayan conociendo lo que es el club adentro y todos los que participamos de esto, ¿no? Bueno, una fecha tan importante como es la del 24, Diego, a esta marcha a la que ustedes convocan en la plaza se pueden sumar todos, ¿verdad? Sí, por supuesto, se pueden sumar todos, también con protocolo a rajatabla, para evitar todo tipo de inconveniente. Y bueno, después salimos 15.30 desde la plaza y llegaríamos, el festival acá en el club comienza a las 17.30, ¿no? Sí, 17.30. Comienza a funcionar la cantina, empiezan a tocar las bandas, como decía el compañero, va a haber actividades adentro, una muestra audiovisual con contenido de aquella época y nada, va a haber feriantes vendiendo productos artesanales y nada, esperemos que esté lindo, que esté lindo. Ojalá, bueno, cuénteme un poco de esto del bono, contribución o de esto de los premios que él también decía, bueno, me imagino que ya debe estar a la venta. Sí, ya está a la venta, hasta el miércoles se van a poder vender. Es un bono, contribución de 100 pesos, que bueno, va a haber más de 10 productos sorteándose desde cuadernos que hacen los mismos compas, tatuajes que hacen artistas del club, comida, tortas, hay bastantes premios. Contame, ¿cómo puede hacer la gente para obtener ese bono? Bueno, hay en Facebook y en Instagram, está en las redes el perfil del Club Cultural Sin Uniforme, pueden mandar mensaje privado o contactarse al número, que lo tiene más en claro que él y el número. Bueno, de acá, 664482. Y si no hay Club Cultural Sin Uniforme, en Facebook nos mandan, el que quiera, o acercarse acá directamente el miércoles, bueno, todo bienvenido sea y la idea es que se conmemore esta fecha y que siga siendo ruido, que no sea un feriado más, digamos. Esa es la iniciativa. Exacto, exacto. Bueno, muy importante. Entonces, esperemos que, como ustedes decían, el clima los acompañe, es una fecha muy importante para todos los argentinos, y que sea una jornada no solamente de memoria, sino también, bueno, va a haber música y feriantes, o sea, también va a ser un encuentro importante. Sí, por supuesto, un encuentro con, ya digo, con el que quiera participar de este evento. Y, nada, como decías bien, no dejar como un recuerdo la fecha, sino que también mostrar que hay una organización de personas que todavía siguen luchando por aquellos ideales que los compañeros en aquel momento han desaparecido y han sido asesinados. Y, bueno, este espacio es parte de esta misma lucha, porque, nada, desde 2015, que se vienen organizando los festivales, y a mediados que fueron pasando el primer festival, el segundo festival, con los compañeros que en aquel entonces los organizaban, surgió la necesidad de fomentar un espacio para que, más allá de la fecha conmemorativa, también haya un espacio para que se puedan acercar compañeros y compañeras del ámbito cultural, social, artístico, que estaban siendo, por ahí, despojados de este comercio artístico y cultural, y de brindar un espacio para, para nada, es un espacio en potencia para que el día de mañana se pueda organizar y que bandas, encuentros artísticos puedan venir y mostrar lo que tienen para decir en este lugar. Un espacio abierto para todos y un espacio de encuentro, es el que han logrado en este tiempo con el Club Sin Uniforme. Sí, totalmente, estamos caminando entre los compañeros y las compañeras, como este año difícil de pandemia, el año pasado, con todos los protocolos, pidiendo permiso, hemos podido, junto con los compañeros y vecinos de barrios, los vecinos, organizar la panadería popular que estuvo marchando durante el año, que hemos colaborado con la situación de los vecinos, entregando panes, hemos hecho ollas populares, bueno, se pudo organizar también talleres de guitarra, de artística, que bueno, en el encuentro de, en el festival va a tocar el encuentro de guitarra, que somos todos compas de diferentes edades, que hemos aprendido a tocar acá, así que vamos a estar mostrando un poco lo que los compañeros nos han enseñado y hemos construido juntos también. Impresionante, la verdad que felicitaciones, así que la invitación de Dios está hecha para todos los que se quieran acercar el día 24 aquí a las 17.30 horas al festival. Exacto, y bueno, y de vuelta a repetir, cualquier persona que quiera participar de la marcha puede caer directamente o nos puede avisar si quiere hacer alguna intervención, sea bailar un tango, sea leer lo que se le ocurra, lo que quiera sumar, invitadísimo. Así que bueno, están ahí las redes, Club Culturás y el uniforme de vuelta, y gracias por hacernos oír. Gracias a ustedes y gracias por venir.